Juguetes, juguetes y más juguetes, como te tiene acostumbrado Magic Auto. Te habla Jusber Muñoz, te hablo a ti cliente conocedor y exigente, que buscas un juguete, una pieza de colección. Ya Magic Auto encontró otra más para ti. Aquí tienes una Ford F-150 Harley Davidson, año 2002. Tan solo 55.000 millas, un promedio de uso por año de alrededor de 3.000 millas. Oiga, no la pierdas, porque como esta difícilmente encuentres otra en toda la isla. Observa bien su pintura en impecables condiciones. Observe ese bumper frontal, los focos. Mirá que preciosa se encuentra esta Harley Davidson. Año 2002. Mira sus focos. Mira ese grill. Observa bien la pintura. Tiene un perlado, un brillo espectacular. Observa los lados de ella. Por supuesto, ahí esta unidad entró al área de servicio. Aceite, filtro, todos sus fluidos. No tiene ninguna bombilla de check engine, de EVS. Nada de eso. Oiga, el juguete que usted quiere, las condiciones que usted exige y que nosotros tanto buscamos. Mira sus emblemas. Mira sus emblemas. Mira su pintura. Observa bien los aros. Mira ese chasis. Oiga, esto no es una guagua maltratada y maquillada para la venta. Esto es una guagua súper bien escogida. Súper bien detallada por Magic Auto. Aquí nos caracterizamos por buscar unidades limpias, nítidas. No compre baratillos, porquerías de guaguas que después son un dolor de cabeza para usted y su familia. Cuando tiene una calidad como esta. Mira los tornillos, mira el chasis, mira las gomas Goodyear, los aros. Observa el techo, el sunroof. Y ahora quiero que te deleites con el interior. Mira los paneles. No es tan blancuzco, no está despegada la piel. Mira las condiciones. Mira las pieles. Las alfombras. Observa el descansabrazos. La butaca del pasajero. Las alfombras. Quiero que veas el dash. No está craqueado, no está blancuzco. El sistema de sonido nítido. El aire acondicionado nítido. Aquí está la chapa con su número de producción, su número de serie. Mira el guía. Nítido. 55,000 millas. Oiga. El juguete que usted buscaba lo tengo aquí. Mira el área de pasajeros. La tapicería. Los bucket seats. Las alfombras. El descansabrazos. El plafón. El sunroof. Lo que queremos con este video es que usted esté aquí en vivo, viendo las condiciones impactantes de esta Harley Davidson. Mira la tapa. Observa el cargo extended y la lona de esta Harley Davidson año 2002. Sigue mirando, observando, escucha esa salida. Mira la pintura del área de pasajeros. Mira la pintura del área de pasajeros. Es la calidad y el hablarle claro al cliente. Motor 5.4 supercharger. Escucha lo sereno de ese motor. Ya verificado. Certificado. Ahí no hay bombillas de check engine. Completamente stock. Te invito que si buscas calidad, no pierdas este juguete que se encuentra en Magic Autocorp desde Ponce. Solo en Magic Autocorp.